Yo creo que lo de la inspiración hay mucho bolazo, lo de las musas también hay mucho macaneo. Lo que suele ocurrir es que uno siente la necesidad de dejar plasmados pensamientos, sentimientos, momentos de la vida. Hay que trabajar, sacarle todo el jugo al tiempo en que aflora esa necesidad de expresión. Mi trabajo es de escultor. Es fundamental que uno haga lo que sienta, lo que se siente, honesta y sinceramente. No es imprescindible que uno sea un genio, ni siquiera es importante que uno sea un genio mientras sea genuino. Cuando yo empecé a hacer las cosas era un chico, estoy hablando de ocho años. Desde esos comienzos, la adolescencia, como autodidacta, trabajé y todavía creo que me sentía más afuera que adentro del arte. Al regresar de la universidad ya tenía otras experiencias también que me impulsaron a creer que estaba más dentro que afuera. Podría no tener ninguna o tiene millones de definiciones. Cada uno de nosotros puede dar una definición diferente. Hay ciertas características que tienen que ver con una filosofía de vida, con una manera de mostrarle a los demás sentimientos, pensamientos, ideas que están dentro de una persona y que esa persona quiere mostrarlo, darlo a conocer a los otros. Corren tiempos en lo que pareciera que todo es arte. Yo no estoy con eso. Cuando todo es arte, nada es arte. Si alguien no pone ideología en lo que hace es porque es una madera o es una piedra. Es decir, siempre hay ideología en lo que se hace. Si uno se dedicara a poner la ideología como primera cosa en el trabajo que se hace, sería un panfletario. A mí me preocupan las cuestiones sociales, que las dejo plasmadas de algún modo. Como hay tanta gente, hay gente que junta ropa, hay otros que juntan para dar de comer a la gente, hay otros que protestan porque las cosas no funcionan, hay otros que protestan a lo mejor haciendo una escultura. Por suerte yo soy un tipo que vendí mi obra, he vivido, he comprado todo lo que había, había necesidad de comprar a la familia, así que lo compramos con eso, en realidad, porque las obras no están. Así que son muchas, son muchas, inclusive algunas veces es, por ejemplo, construir una casa haciendo canje con obra, materiales de construcción por obra. Es difícil, eso es difícil, sobre todo al principio, cuando uno es un principiante por allí, bueno, pasa por ver cuántas horas uno trabajó en algo, cuánto gastó en realidad en hacer algo que no sabía que iba a tener un precio. Y sacar una cuenta así, uno hace mal las cuentas, uno hace, uno regala las cosas. Es como cuando uno cría hijos, cuando crían los hijos y luego los hijos se van, ¿no? Es así. Además hay que tener esa disposición, saber que esa obra en algún momento se libera de uno, como los hijos. Porque si no, uno quedaría ahogado por una multitud de obras que no podría moverse, uno puede llegar a morir aplastado. Tenemos pocos lugares, o casi no tenemos lugares de exposición, no hay galerías de arte, hay poco, poco interés en la sociedad bahiense por acercarse al arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!